Yo soy la luz El pan de vida yo soy Soy el camino La verdad, la vida Yo soy la resurrección Yo soy Jesús Él es la luz El pan de vida es Él Es el camino La verdad, la vida Es Él La resurrección La resurrección Él es Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Soy el buen pastor Soy el buen pastor Yo soy Jesús Y mis ovejas oyen mi voz Soy el que soy Soy el que soy Soy el que soy Soy tu fuerza Y tu galardón Soy tu amigo Fiel Soy tu amigo Soy tu amigo Fiel Soy tu amigo Yo soy Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Jesús va en mi barco Él tiene el control Jesús va en mi barco No tengo temor No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él lleva el timón Jesús va en mi barco No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús va en mi barco Él lleva el timón Jesús va en mi barco Él lleva el timón Él lleva el timón Jesús va en mi barco Él lleva el timón Jesús va en mi barco Jesús va en mi barco No tengo temor, Jesús va en mi barco, si el capitán es Jesús, no tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy, Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti. Sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin. Sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, que amas sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios, ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, que amas sin vacilar, Él me responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Que bello es renacer, que bello es renacer. Que bello es renacer. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Si no existiera. Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? La esperanza no existiría. Las guerras serían, las guerras serían el pan de cada día. Y Satanás de gozo cantaría. No existiera. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios, ¿qué pasaría? No existiera. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. La esperanza no existiría. Las guerras serían el pan de cada día. Y Satanás de gozo cantaría. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios, qué triste sería vivir para siempre. Postrado en la cama sufriendo, deseando la muerte, sería inhumano el dolor y el llanto. Ver como Satanás se divierte con el ser humano. Qué triste sería, si no existiera Dios. Dios. Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? El sufrimiento no terminaría. El llanto sería el clamor día tras día. Y desesperados todos correrían. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, qué triste sería vivir para siempre. Vivir para siempre. Postrado en la cama sufriendo, deseando la muerte. Sería inhumano, el dolor y el llanto. Sería inhumano, el dolor y el llanto. Ver como Satanás se divierte con el ser humano. Qué triste sería. Qué triste sería. Qué triste sería. Vivir para siempre. Vivir para siempre. Postrado en la cama sufriendo. Deseando la muerte. Sería inhumano, el dolor y el llanto. Ver como Satanás se divierte con el ser humano. Qué triste sería. Si no existiera Dios. Qué triste sería. Pero existe Dios. Cuase en tu cuerpo. Por otro lado. Mediado por siempre. No existiera Dios lo maturado. No existiera Dios. Cuase en tu cuerpo. Pease en tu cuerpo. No existiera de tu cuerpo. The alas音他们 del ser humano. Esciri por. Ama ogil. Carlojielar... Juan Antonio... He tem sido elolo. Toro este papel, Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación Pero es que este mundo no entiende el verdadero amor Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mi Que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Dicen por mí, que loco me volví, loco he de morir Dicen por mí 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 En tu camino, no te dejes engañar, el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Es salud. Es salud. Es salud. Es salud. Es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Le distes a mi vida un nuevo amanecer, llenaste de esperanza mi corazón. Quitaste la amargura, hoy puedo sonreír, y aunque la lucha es dura, confío solo en ti. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres, y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti. Y construiré con el poder del cielo, un corazón que se parezca a ti, renunciaré. Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz, resucitaste para darme vida y salvación. Llenaste de alegría y de felicidad, secaste con amor, todas mis lágrimas. Que voy a hacer si el mundo está al revés, a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres, y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti. Y construiré con el poder del cielo, un corazón que se parezca a ti. Renunciaré, renunciaré, renunciaré No es suficiente tener todo en la vida No es suficiente ser el mejor No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente una casa lujosa Ni una cuenta bancaria con más de un millón No es suficiente si no hay esperanza Y no existe el amor Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Ya está decidido que mi casa y yo Servimos a Dios No es suficiente tener una familia Si detrás de la puerta hay dolor y traición No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente darle todo a los hijos Los más caros regalos y el auto mejor No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza Y no existe el amor No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza Prefiero a Cristo No es suficiente si no hay esperanza Mi Cristo es mejor No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza Servimos a Dios Ya está decidido que mi casa y yo Servimos a Dios Ago Música Ago Somos soldados pequeños guerreros, nuestra arma es la palabra de Dios Nuestro escudo el Espíritu Santo, Él nos protege y nos llena de valor En nuestras manos no hay armas de guerra, solo un aliado llamado Jesús Nuestro amparo y nuestra fortaleza, Él nos guía cada día más Soldado de Dios, guerrero fiel, servirte es mi deseo hasta el fin Soldado de Dios, guerrero fiel, ya la victoria es nuestra en la meta Cerca está, cerca, cerca está, cerca está Un galardón hermoso nos espera, de vestiduras blancas estaré Y cuando Cristo Jesús un día vuelva, un nuevo nombre de guerra tendré Soldado de Dios, guerrero fiel, servirte es mi deseo hasta el fin Soldado de Dios, guerrero fiel, ya la victoria es nuestra en la meta Cerca está, cerca está, cerca está Cerca está, cerca, cerca está Soldado de Dios, guerrero fiel, servirte es mi deseo hasta el fin Soldado de Dios, guerrero fiel, ya la victoria es nuestra en la meta Cerca está, cerca está Cerca está, cerca, cerca está Soldado de Dios, guerrero fiel, ya la victoria es nuestra en la meta Cerca está, cerca está Fiel, guerrero fiel, ya la victoria es nuestra en la meta Alaba a Dios, alaba al Rey, alaba a Dios, alaba al Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, alaba a Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, alaba a Dios, alaba al Rey, alaba a Dios, alaba al Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, alaba a Dios, alaba a Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, alaba a Dios, alaba a Dios, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu, Honra, gloria y honor al Cordero de Dios, honra, gloria y honor al Cordero de Dios, Indiscutible, campeón de campeones, honra, gloria y honor, Indiscutible, campeón de campeones, honra, gloria y honor, Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu, ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu! ¡Indiscutible campeón de campeones, honra, gloria y honor! ¡Indiscutible campeón de campeones, honra, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. ¡Indiscutible campeón de campeones, honra, gloria al Hijo, 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 gloria al Hijo ¿Cuántas veces me has hablado? Y prefiero hacer caso a este mundo falaz ¿Cuántas veces me has llamado? Jesús, y yo te he dicho no Y tú sigues ahí esperando por mí No te importa el momento ni el tiempo, allí estás Y tú sigues ahí esperando por mí Aunque al fin me decida vivir para ti Porque un amigo fiel, Jesús Eres tú ¿Cuántas veces me has hablado? Soy usando en mi cuarto porque no puedo más ¿Cuántas veces me has hablado? Y prefiero hacer caso a este mundo falaz ¿Cuántas veces me has llamado? Jesús, y yo te he dicho no Y tú sigues ahí esperando por mí No te importa el momento ni el tiempo, allí estás Y tú sigues ahí esperando por mí Aunque al fin me decida vivir para ti Porque un amigo fiel, Jesús, eres tú Y tú sigues ahí esperando por mí Y tú sigues ahí esperando por mí No te importa el momento ni el tiempo, allí estás Y tú sigues ahí esperando por mí Aunque al fin me decida vivir para ti A que al fin me decida vivir para ti Y tú sigues ahí esperando por mí Señor, tú me has examinado y me conoces ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú conoces todos mis caminos ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Te preguntas hoy, en la soledad Si volaras tan alto, tan alto como un ave En cualquier lugar, él te encontrará Ven a él, no te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida con Jesús Hay gente que está muriendo Sin esperanza Enfermos de cáncer De sida y depresión Hay momentos de angustia Momentos difíciles Recuerda bien Que solo no estás Ven a él No te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más de Dios Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Tu carrera terminó Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Con Jesús Con Jesús De la vida La segunda avenida De Jesús Con poder y gran gloria Vendrá Millones de millones Me servirán Santo, santo, santo El Señor Todo un poco Le verán Todo un poco Le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Guerras y rumores De guerras oirás Nación contra nación Se levantará Más el que persevere Hasta el fin Este será salvo Dice el Señor Todo un poco Le verán Todo un poco Le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Lo mortal se vestirá De inmortalidad Lo corrupto e incorruptible Al fin será Al fin será Sí, al fin será ¿Dónde está, oh muerte? Tu victoria, ¿dónde? ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón Todo un poco Le verán Sí Todo un poco Le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Gracias.